hola hola mis amigas y mis amigos del canal soy chepin bienvenidas y bienvenidos a un videíto más seguimos acá con nuestro contenido de ayudas el día de hoy nos encontramos en el hogar de doña magdalena y de doña vilma pues de igual forma haciéndoles la cordial invitación para todo aquel suscriptor o suscriptora que quiera colaborar para hacerle una casa a doña magdalena que esté en mejores condiciones que ésta y puedan vivir cómodamente ya que pues se pueden dar cuenta está en muy malas condiciones aparte de que el sanitario lo tenemos acá cerca de la cocina es algo tremendo y no es un sanitario lavable separa una mesita sino que es una letrina literalmente una una mesita verdad le separa y entonces poder empezar pues hacer esos trabajos quizás hacerle un sanitario en mejores condiciones lavable para que tenga una su fosa séptica también verdad aparte de que al parecer aquí está el pozo va usted ese es el pozo imagínense que que tremendo verdad entonces e igual forma doña vilma pues está viviendo en esta casita actualmente ya no está viviendo junto con doña magdalena y si no estoy mal aquí vive otra familia va usted sí mi hermano con todos sus muchachos con todos sus maridos su marido y sus hijos no tiene marido solo un hijo tiene mire pues tremendo entonces acá pues está difícil porque el terreno es bien chiquito va es bien chiquito y ahora usted vive aquí también con su marido sí y se van a ir para otro lado no no hay a donde ir va estamos pensando estamos pensando si así como así como a doña doña vilma si se le pudiera comprar aunque sea un subterranito pues sería excelente también amigos aunque sea un subterranito ahí va para que ella pueda vivir media tarea dijo doña lucita y que sea media tarea no pero sería bueno pues comprar un subterranito ahí a la doña vilma y vamos a investigar acá a qué precios son los terrenitos y se los estaríamos comunicando a ustedes ya que pues no tiene donde vivir y acá el terrenito de doña magdalena es bien chiquitito y viven tres familias prácticamente tres familias aquí muchas y esto de estos vapores que yo no sé cómo aguanta doña vilma y el bebé sinceramente no sé cómo aguanta ahí sí que sólo dios que que les ayuda con las fuerzas porque vivir acá está pero yo siento que ya necesito tomar agua sin casaca porque es que se siente si o no digresa calor el vapor pero también cuando llueve tienen problemas porque les brota agua es como el nacimiento se humedece todo estaba diciendo como las láminas que pusieron cuando hicieron en su casita no la limpiaron o las pusieron del lado contrario y tiene como que ahí estaba el polletón y el día que llovió dice que le cayó todo eso pero bueno entonces ahí para las personas que quieran colaborar pues y van a enviar su donación entonces ya nos dicen hey miren esta ayuda es para la construcción de la casa doña magdalena o si quieren ayudar a doña vilma pues pueden enviar sus ayudas y también especificar o miren esta ayuda es para el terreno de doña vilma entonces vamos a estar llevando dos proyectos acá uno para el terreno doña vilma y otro para la construcción de la casa doña magdalena les hacemos la cordial la invitación para poder ayudar a estas familias yo sé que juntos lo podemos lograr mientras tanto pues mis compañeras o compañeros tienen algo hay que decir al respecto del caso doña vilma y usted doña vilma como como ha estado con la leche del nene ahorita bien ahorita tengo todavía sí porque ahorita se las iba a ver complicadas con lo que lo pasó a su esposo sí pero trabajando ya no va a tener tanto problema no lo hubieran suspendido ajá pero le dijeron que van a ver si sigue todavía mal como quedó el ojo aquí verlo tiene rojo todavía le quedó estaba bien van a hacer exámenes ajá entonces le dijeron que si él no no les no le sale eso no le quita ese rojo entonces lo tienen que ver otras cosas mal tiene infección tiene que estar al pendiente del ojo le prohibieron comer tomar café prohibieron fumar no tomar el fútbol si el si percibar tomo si para qué voy a negar yo entonces entonces le dijeron todo eso le prohibieron tomar café chile 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 también coca todo eso le prohibieron también todo eso le prohibieron le dejaron como una dieta también como siempre a doña vilma cuando venimos acá siempre venimos con buenas noticias entonces una suscriptora verdad cami ella es Janet y su mamá trasladaron una ayuda de la salud para el bebé exacto entonces de esa ayuda que envió ella Janet entonces se le hizo la compra solo para el bebé verdad ustedes entonces la vez pasada le trajimos un bote grande de leche para el bebé a doña vilma y dice ella que todavía tiene no venimos no hace mucho entonces fíjese doña vilma de que se le ha comprado de ese dinero otros dos botes de leche y son grandes no son de los pequeños entonces le voy a entregar a usted acá acá está miren amigos es esta que siempre ha tomado el nene vaya que no ha cambiado no mi mamá ya lo aprobó yo ahorita sí para qué voy a hablar no lo aprobó porque tengo miedo no tal vez no es desear si me va puede enfermar entonces yo no la aprobó de la manera que les dije y va a ver si ya va a ser y dale aquí están los dos botes grandes aquí lo pueden tener porque tiene ahí en él entonces acá está la cantidad que se gastó que fue un total de 952.60 centavos en los dos botes de leche está cariñoso pero bueno cada uno cuesta 476 quetzales cada bote le dejo el tiempo a mi compañera bueno pues por acá voy a hacer entrega de algo que también pues es importante tener para el bebé que son toallitas húmedas ¿cuántos paquetes tiene? son dos paquetes de toallitas húmedas toallitas si tenía doña Vilma si tengo como tres todavía ¿tres paquetes? pero entre más mejor pero acá entre más mejor gracias a Dios que la siguen apoyando los suscriptores acá para el bebé y también viene algo que es el complemento para lo que es la leche acá lo que es el complemento para lo que es la leche en lo que la va a echar las pachas las pachas son dos pachas dos pachitas para que tenga ¿de cuántas húmedas en Sobia? para que tenga pues la verdad ¿cuántas húmedas? es que algunas traen aquí atrás ah son de no sé churros no digo este me puedes ver de cuatro onzas no de cuatro onzas él ya se toma las cuatro onzas aquí son de cuatro no había visto el cuatro no lo ha subido como boletero ella tiene para que le suba una cabal y elito gracias nene bueno pues de uno a tres metros de cero a tres metros y es una verde y una azul cabal para el nene cada cierto tiempo se le tienen que cambiar las pachitas y también se tienen que retirar si es esterilizar ajá pero que no se le pase la función del agua porque si no quemaba las pachas bueno entonces por acá mi ah sí voy sí y yo sí ah vale bueno entonces voy a hacer entrega de algo que es principalmente ajá principal para el nene de uso diario todos los días y anteriormente escuché yo que doña magdalena dijo de que él era bien delicado rapidito quería que lo cambiaran pues acá vienen lo que son 50 pañales para el bebé miren doña mía qué bendición pañales sí que niña sí pañales sí como ahorita lo tengo solo en cipé no ah por el calor ajá solo en las noches más lo estoy usando porque y este también es bien delicado a mi no le gusta ay aquí viene algo que es cuando le va a quitar el calor y yo ya lo vi y solo solo abrí la bolsa y se sintió un olor ajá un aroma qué rico no se los relaja bien dormiditos y yo más que él lo tiene allá doña Vilma sí muy muy alto y eso es que aquí lo tiene y está sudando el nene está sudando déjalo solo porque lo tiene lo tiene tapadito no se ve pero yo aquí lo estoy viendo y sí sí lo tiene este sudando bueno pues acá viene lo que es un jabón y un shampoo ya va tiene una esconjita para que lo para que lo lo pueda no lo daña él cuando te pastilla no es bien suavecita y este olor creo que es de aroma relajante creo que es de lavanda lavanda lechuga dice entonces pues doña Vilma acá y mire para que le lo bañe ya lo bañó sí para estos calores mire aquí le trajimos el shampoo para que bañe el nene porque ahorita está potente bueno entonces esta ayuda se sacó de un dinero que había mandado Janet y su mamá para la salud de doña Vilma entonces ese dinero se tomó especialmente el día de hoy para el bebé y lo que había mandado la suscriptora era la cantidad de 1143 de esos 1143 se compró lo que es la leche que se gastó 952.60 miren 962.60 y de ahí también se compró lo que es el pañal los biberones el shampoo y las toallas húmedas ahí se gastó 143 quetzales 143 quetzales entonces nos quedó la cantidad de 47.40 de los 1143 entonces ese dinero se lo vamos a dejar aquí a doña Vilma para que ella se compre lo que es un zupanito o una azulibra de pollo para ella para su cena para su cena ya que ahorita lo que le vino fue especialmente al bebé es de parte de Janet y su mamá como le decimos ese dinero se tomó de caja que había sido donado para su salud solo que hoy se pasó para cosas especialmente para el nene si usted quiere agregarle algo ahí a la suscriptora lo puede hacer gracias gracias con la ayuda de todos los que me ayudaron cuando yo estaba bien grave gracias con todo ustedes me ayudaron claro que yo hay veces me comporto mal pero es por rato son caprichos no porque hay veces que me enojan o saber pero no sé entonces gracias con todo y también la señora la muchacha o señorita que me ayudó Janet y su mamá su mamá gracias con la ayuda no tiene mucha leche bien pero como esta tapaja no le gusta gracias está bien entonces para las personas ahí que quieran seguir apoyando lo que es al bebé pues lo pueden hacer con gusto vendríamos a dejar la ayuda bien amigos esto es todo esperen no pierden los videos adiós adiós